se cierran votaciones así quedaron las votaciones en la final de la temporada 2 de la casa de los famosos quien quedó en cuarto lugar en tercero en segundo y quien se lleva los 200 mil dólares quien queda en primer lugar amigos y amigas en este video estaremos hablando quien ganará la casa de los famosos temporados será ser Bonnie, será Yvonne será Tony, será Nacho pues si quieres saberlo quédate en este video que estaremos revelando algunas votaciones y como van actualmente situados cada uno y quien se estará posicionando en cada uno de los lugares que quedan pues como sabrán en esta temporada en la casa de los famosos hemos podido observar una división pues bastante amplia de seguidores en la temporada 1 Alicia Machado pues arrasó la casa arrasó la final y pues recibió mucho apoyo para que ella se coronara como la ganadora el apoyo del público es el que se llevó y pues el que pues al final tuvo sus resultados pese que dentro de la casa no era querida no era querida dentro de la casa pero fuera siempre fue apoyada me recuerda a Yvonne Montero hay que decirlo tal cual dentro de la casa Alicia no era querida pero fuera ha sido muy apoyada pero bueno vamos directo al grano como estarían situados cada uno de ellos pues sería de la siguiente forma el cuarto lugar sería para Tony Costa yo sé que suena sorprendente Tony Costa pocos lo saben pero él estuvo en el Real Team mira quien baila que también tenía buen rating y por eso ha llegado donde está pero su cuarto lugar se debería a la división de puntos que que están existiendo como te lo dije en un inicio del video estamos en una temporada diferente donde hubo una división de del cuarto azul y cuarto morado y pues Tony fue del cuarto azul así que pues él era como decirlo era del cuarto azul y por eso sus puntos se dividen por este motivo pienso que él es el cuarto lugar el tercer lugar sería Nacho Casano que llegó muy lejos cambió mucho su actitud para bien obviamente muchos piensan que actuó que cambió pues de la noche a la mañana yo quiero creer que pues hizo lo que Cerboni tanto pues ha dicho que es ser mejor persona y eso pues es un ejemplo eso es un gran ejemplo yo sé que muchos o todos tenemos un pasado que se le puede juzgar pero lo importante es lo que empiezas a hacer a partir de que te das cuenta de tus errores y eso se le llama madurar entonces Nacho ha evolucionado mucho para bien y ojalá continúe así para pues en su vida personal porque si al inicio él admite que cometió errores pues muchos se lo han dicho y yo creo que evolucionó para bien y de verdad pues de seguir evolucionando como pues todos nosotros que en el día a día debemos de ser mejores personas el segundo lugar pienso que sería para Cerboni si creo que tiene amplias posibilidades de incluso quedar en primer lugar pero esto pues sería porque si cometió errores también los admitió los corrigió y es lo lo mejor que el mejor ejemplo que nos pueden dar la corrección de tus errores y si se dan cuenta de los que están dentro de la casa todos han cometido errores y los han admitido y los que salieron es porque nunca los quisieron admitir por eso es que no llegaron a la final porque no fueron capaces de admitir sus errores y bueno entonces Cerboni si cometió también muchos errores pero los ha trabajado los ha corregido y eso es bueno para él y el primer lugar sería para Ivonne Ivonne Montero una mujer que tuvo que aguantar mucho muchos pues dicen que le benefició la edición que quien sea que pero pues es que eso lo dicen los fans de no sé tal vez de Daniela tal vez de Nacho tal vez de Lewis y está bien está bien que crean que se les modificó para hacer ver como villanos a sus a sus héroes que pues está bien que los siguen apoyando también pero también hay que admitir que nadie 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 de nosotros que estamos aquí reunidos pues nos gustaría que nos griten al oído y ese fue pues creo que el mayor punto de quiebre de Ivonne cuando Daniela la corraló y le gritó en el oído eso pues creo que fue lo más fuerte que tuvo que soportar lo soportó bien lo pasó de largo y pues sigue en la casa por su paciencia y eso no fue visión eso realmente sucedió y haya sido por lo que haya sido nadie de nosotros aguantaría que nos hicieran algo similar obviamente eso es muy doloroso eso no es justificable por más fans que sea de alguien y pues es un error que Daniela no quiere admitir que al fin y al cabo dice pues es que Cerboni me llenó la cabeza y la culpa a Cerboni cuando no en realidad si tú cometes un error eres tú y no es fulanito o o manganito eres tú no es nadie más es tu culpa y hay que admitirlo haya sido porque pues sí probablemente te metieron ideas falsas pero es que no culpes a la persona que te metió las ideas falsas cúlpate a ti por hacer que cayeras en esas mentiras cúlpate a ti cúlpate a ti y no al otro no a la persona que pues tú estás este conversando o llegaste a confiar o sea ya no confiar en esa persona y ya no pues ya no creerlo o sea es que esto me parece impresionante que no se acepte las cosas que pues uno ha hecho y esos errores se cometieron mucho dentro de la casa no fue la única Daniela y no no quiero decir que pues ella es culpable de todo no 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 todos 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 cometieron errores todos no hubo quien se salvara y así el ganador o ganadora también habrá cometido sus errores también yo los comprendo y hay que comprenderlos todos recuerdo muy bien cuando fue la la época de fuerte de la pandemia donde pues lo más recomendable no era no salir de tu casa era quedarte dentro de tu casita y eso fue muy fastidioso o sea si creo que todos que estamos reunidos aquí pasamos por esa situación donde estábamos encerrados no podíamos salir y hasta con tu propio perro te querías agarrar a mordidas prácticamente ahora imagínense ellos que están encerrados ya llevan tres meses ya tres meses casi casi lo que duró el encierro en varios países y pues con esos tres meses y 24-7 con personas que pues o no conocías o poco conocías y estar conviviendo con ellas pues obviamente es muy pesado pero bueno ustedes que opinan amigos y amigas yo quiero saber sus opiniones y de momento ha sido todo de mi parte por tu atención muchas gracias hasta la próxima chau